Hola familia random, bienvenidos a un nuevo video Bueno, en este momento nos encontramos en un increíble parque temático Este parque es muy conocido aquí en Medellín y es muy chévere Entonces nosotros dijimos, hoy vamos a ir a divertirnos un rato allí Y también a mostrárselo a la familia random para que ustedes puedan ver lo que hay aquí Vean, en este momento nos está haciendo una cosa muy rara La ciencia explica que cuando le haces así a una cuerda, da vuelticas ¡Ciencia! ¡Ciencia! Ok, ven, ven, les voy a mostrar otra atracción científica Miren, por allá está Javier, Javier se está montando ahí y vean Levantó a unos niños por allá, a ver si nos puedes levantar a todos Ok Nos montamos aquí, mira, somos 1, 2, 3, 4 y 5 conmigo ¡No pudo! ¡No pudo! Estamos muy pesados para Javier ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahora sí! ¡Uy! Dios mío, esa señora tiene fuerza, ayúden Esa señora... ¡Está fuertísima la señora! Top 5 personas a las que Goku le tiene miedo Esto es una palanca Una palanca, se llama efecto palanca, se habla un poco de torque Muy buen torque, pana Esto está cerrado por aquí, no se puede entrar Pero si entras de espalda, sí puedes entrar Escuchen como suena el video Y no es edición, ¿ok? ¡Eh! ¡Que vean esto! ¡Oh! Increíble, ¿cierto? Lo atravesó Es pura ciencia Ok, aquí tenemos este palo Entonces, ¿qué hay que hacerle al palo ese? Aquí Joel está haciendo la ciencia de mover esto Es muy científico porque se mueve Quiero mostrarles algo muy cool Vengan conmigo Aquí está esta cosa Ajá, la veo Un montón de manchones aquí ¿Los ven? ¿Qué pasa? Si vemos allí, ¿qué vemos? Un gran palo Pero allí, en el reflejo ¡Dios! Es el loco de Albert Einstein Mi pana Albert ¡Dios mío! Mírenlo aquí, mírenlo aquí Está pasándola terrible ¡Loco! ¡Loco, loco, loco! Aquí hay más gente ¿Sabes quién es ese? Papérnico Si alguien sabe cómo se llama este señor que está por aquí Por favor, pónganlo en los comentarios Aquí hay más actividades Estas plantas que están aquí Están haciendo unas pruebas para ir al espacio Si no vomitan y entonces las llevan a la NASA Un cohete especial Ok, esto dispara un chorro aquí A ver, a ver Eso, 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 bien Bien ahí, bien ahí Pareciera como que yo le estuviese orinando con mucha fuerza Estoy orinando Así es mi chorro Así es el mío Ahora agarramos estas bolas Y cuando reunimos ocho Invocamos a Shenlong En este juego Se supone que vamos a ver algo muy científico La experiencia de las bolas Le vas a hacer una incelerada Sí, pero se van a dar cuenta De que la pelota aparentemente cambia su trayectoria La trayectoria que vos le das Porque la estás observando Esa trayectoria De la velocidad De la velocidad De la velocidad Ahora comenzamos a girar Póngase en modo ciclista Me siento en una máquina del tiempo Ok, vamos a intentar lanzárselo en la cara a Javier ¿Qué? Ah, pero es que ya entendí la técnica Uno la lanza un poco más hacia la derecha Para que peguen donde quieres Vean Más velocidad muchachos Quiero más velocidad Ok, vamos a encestarla Vamos a encestarla No, es fácil La lanzó hacia afuera No, es fácil No, es fácil No, es fácil No, es fácil Bruno, hijo de puta Pero no pudimos rechazar el libro Loco Todo me da vueltas ahora Ahora vamos a ver si Bruno salta Desde aquí hasta allá Que el video quede épico Hazlo tú, hazlo tú Que tú eres el idiota No, pero Bueno, lo voy a hacer Pero aquí Que es un poquito más corto Ahora Bruno va a saltar De aquí a allá Su madre va a saltar eso Ok, en este momento Estamos entrando al acuario Ah, mira Que una información bien buena Nuestro No, vale Qué aburrido Cancelado yo Vean esto Qué maravilla Mira Es una caca de peso Lo que se ve ahí Se la están comiendo ¿Qué les pasa? Hay veces que toca comerse La caca de tu amigo Estoy al límite De romper las reglas Uno no se puede cruzar esta línea Pero yo soy un chico malo La cruzó Me lleva un olor ahora Un niño a rata cualquiera Al niño no le importa nada Ellos están viendo Como una película Hacia allá O algo así Ya, porque todos Ven hacia allá Que están viendo La piedra está tan interesante Smart Roca TV Aquí están todos los peces Viéndolo Está muy interesante Por lo visto Está bailando Loco Está bailando Este man Esto que está Está en el río Y que de repente Sientas Una chupada En un pie Cuando vienes a ver eso Qué miedo Mira, esa cosa No es un pez Eso es casi un cocodrilo El voz final Mira Comparan el tamaño conmigo Mamma mía Qué pez tan enorme O sea Pero loco En el video no se nota Pero se siente como que Si lo pudieras tocar Te imaginas que tú Estás tranquilamente Nadando así Y de repente Ves para arriba A ese lo castigaron Porque se portó mal Se portó mal Le dijeron El tronco De repente Estás nadando Tranquilamente Y te consigues A este pana Hola loco Qué más Mira qué chévere Una cosa aburridísima Esto no es para nada bueno Si te está persiguiendo Un depredador O sea A este pez Se le ve A kilómetros de distancia No, bueno Te cuento que en verdad Eso los hace ver peligrosos Porque los animales Que tienen colores Así fuertes Son venenosos Es como tatuajes Tú ves a alguien Con tatuajes Y dices Dios mío Debe ser peligroso Mejor no me meto con él Exactamente Loco ¿No les parece Que los peces Como que están siempre Como si estuviesen Ocultando un secreto? ¿Cuál es tu secreto? Ey ¿Dónde está mi maldito hijo? ¿Cómo es que decían la dirección? ¿Dónde está Nemo? Ay no sé ¿Pero qué es esa voz? Loco ¿Dónde está Nemo? Ay este coral sabe bien Este pez amarillo Me gusta Maldito sea ¿Dónde está mi maldito hijo? Loco ¿Cómo ha cambiado Nemo? ¿Cómo ha cambiado Nemo? Es más amarillo que el amarillo Loco La familia de Nemo No, pero yo no me lo creo Porque la mamá de Nemo se murió No, no estaba muerta Estaba de parranda Miren esto Son medusas Son medusas Ah no, son bolsas ¿Y qué medusas? Yo estoy emocionado Díganme que esto no se ve mágico Tomámoslo con una musiquita linda Y tomas hermoso ¿Qué te pasa? ¿Qué son hermosas esas tomas? Escúchame Yo le interpreto esto como algo bonito Pero en realidad es una triste realidad Y es que el plástico está dañando el planeta Por favor Un poco más de respeto Bájenle dos al plástico Por favor La morra castrosa del salón Bueno Esta es mi exposición Y representa Cómo el humano es malvado Y está destruyendo todo el planeta Es mi exposición Y lo representa muy bien Gracias profesor Espero un 20 por favor Presiona 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 Loco Mira gameplay Loco Y castela del suelo O sea Javier Está mal hecho el juego Escenario de película desbloqueado Loco yo no sé Pero Y aquí sale Hulk Esto que está aquí Es una tortuga Lo que pasa es que Está tan bien camuflada Que no se percibe Que es una tortuga ¿Qué tortuga más feo? Ok Les voy a dar la oportunidad De tenerme aquí Con un fondo de pantalla verde Para que haga lo que les dé la gana Haz algún movimiento extraño Ok Tienen la oportunidad De hacer lo que quieran con Javier Ahorita Corro rapidísimo Ajá Ok gente Bueno Ahí tienen a Javier y a Bruno En pantalla verde Si alguien Hace algo con eso Envídemelo por mi Instagram Y le mando un saludo Espera la cuenta regresiva Y simula estar corriendo Haz tu mejor pose de victoria Ayer ¿Qué es esa pose de victoria? Te viene Película épica Hecha en 30 segundos Un tesoro Cuidado por generaciones Ok Vemos aquí el sujeto Que está buscando el tesoro Se lo llevaron preso Porque si quiere robar el tesoro Ahí están ustedes Ok Aquí están tratando De sacar el tesoro Ahí llega Bruno Y van a ir al rescate Ok Hasta en las noticias salieron ¡Héroes! ¡Héroes nacionales! ¡Tú salieron! ¡No! Me gusta Like por eso Like por los héroes Jackie Chan Se cayeron ¡Se cayeron! ¡Vieron! No amigo Buenísima No Es por la cadenita de Javier ¡Héroes del tesoro! ¡Solo en cine! Ok Como pueden ver Aquí tenemos al presidente Amigo sin flash Por favor Disculpe señor presidente Guarda espalda Por favor Me está molestando aquí El sujeto Yo soy un reportero Yo soy un reportero Cuidado con lo que reporta Mira escúchame una cosa Eh hola hola Ahí está mi pueblo Hola Soy Nacho por favor Hola cállense todos Ya se callaron Mira Callaron la boca Yo soy el que manda Yo soy el líder Escúchame Te están aguchando No 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 Escúchame Me está riendo dinero Perdón Yo lo que quise decir Es que los quiero mucho Y que va a haber libertad para todos Economía mejor Voy a subir los impuestos Uy se molestaron Se molestaron Era mentira En verdad es mentira Que me miran No me queden No 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 Fuera presidente Que pasa es que Escúchame Te voy a dar un dinero Pero tú no les vayas a decir a ellos Escúchame ¿Por qué me tienes tú prendido? Mira No Eso fue un chiste Un chiste que le hice Fue un chiste Fue un chiste de risa Bueno Hasta aquí llegué Esto si se lo metiste La sección El brazo El objeto O el mensaje ¿Tienes algo En específico Que quieras como mandar? Mira vamos a Ya que vamos a mandar Unos chicles Unos chicles Y con eso ¿Qué le quieres decir? Que le huele mal la boca Que se cepille Está bien Que se cepille Están seguros Que él va a entender Que ese es el mensaje Sí Estoy bien Listo Metemos Y adelante Ok presionamos Listo Presiona Uy se fue Se fue Se fue Le llegó Tienes que descifrar el mensaje Esto se abre así A ver si comprendes el mensaje Bruno Dios mío Esto es sofisticado Muy tecnológico y científico Y sale unos traders ¿Qué te queremos decir con eso? Porque se acerca el cumpleaños de Javier Y el loco le apesta el aliento Te lo mandamos a ti Pero lo descifraste Se logró Llamaban los telégramas de antes Estaban cifrados en código morse Cuando llegaban les tocaba traducirlos Del código morse al mensaje Ah que interesante Está inspirado pues como en ese proceso de comunicación Vamos a tomarles una foto aquí A Bruno y a Javier Listo Yo estoy escapando del calamar Pero mientras blogueo Ok vamos a animar a esta tortuga Lo que esa tortuga está agonizando Javier No es así Mira es así Yo en realidad botón para que abra los ojos Que está muerta Hola Hola Es la primera PC gamer La primera PC gamer de toda la historia Esta vaina te jala Minecraft, Fortnite O sea Esto te jala hasta el Tetris Una interacción con computadoras antiguas Mi nombre es Roberto Castillo Y esta es una cámara 9mm HQ 4K Del año 1980 Como puedes notar Esta cámara Para tomar la foto Pasaban 3 días Y la gente tenía que estar 3 días ahí con la misma ropa Imagínese eso Señor Señor ¿Y usted por qué trabaja aquí? Mira yo hace poco terminé con mi esposa Pero eso no me No me cuente su vida Mire eso no me hace menos Ni me hace que yo sea infeliz No porque yo llore en el baño Y todos los días Sean todos al mejor podcast De farandula De youtubers Podcast en el que hablamos de polémica youtubers Pero si te voy a dar un dato contundente Albert Parece que Luisito Comunica viajó fuera de este mundo Se especula que Luisito Comunica va al espacio exterior Hay algunas noticias que afirman que no solo va al espacio exterior Sino que también va al espacio interior Oh, que buen chiste Joelino masculino Tu coñada Te moque Entonces te la tendrás que ver con la furia del polk Ay no, me pegaron No Ok, en este momento estamos aquí En una importante sala Javier y Bruno se deben comunicar a través del vidrio Para salvarse O algo así Bruno, ¿estás listo para que te salve? Ay, tienes que indicarle eso, Javier Bruno, ese Sí, ese No, ese, ese Bruno Ese de ahí Este Ese Hay que girar las perillas indicadas Las perillas Las perillas Las perillas Gira las perillas ¿Qué está haciendo? Loco, se va a morir Se va a morir si no se acosa rápido Ahí está Ok, ya Ay, Dios mío ¿Cómo? Javier Trata de hacerlo Entender que tienen que girarlas todas No, se murió ¿Es que me estaban diciendo que las pusieran así? Voltearlas así Y ponerlas todas viendo vacías Ah Ok, esta pared es sensible a la luz Pulsa este botón de aquí que echa una luz Y empiezas a pintar Javier Ay, yo iba a pintar otra cosa Familia Random, esto es para ustedes Yeah Random Joel escribe mal Tenemos aquí un montón de cosas Y un botón Y no voy a perder la oportunidad de presionarlo Loco Mira, mira, mira Vamos a mirar la sombra Mira la sombra, amigo Qué bonito Qué belleza ¿Qué pasó? ¿Para acá? Por aquí, por aquí Mira, mira, mira Mira, mira, qué bonito Esa chico es muy bonita Mira qué cosa más bonita Loco Qué épico Ajá Estamos pasando por un puente Ahora Esto es como una especie de fábrica o algo Excelente Increíble Yeah Pachete, 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 pachete Tengo puente Mírala el coño a Bruno ¿Cómo haces tú para estar tan fuerte? Bueno, los brazos no nos tienen muy entrenados Pero vean ese cuello ¿Qué es lo que está diciendo tú de mi mamá? Pasa Y yo te tengo que intentar disparar en el aire Se salvó Me cañó encima Ahí tienes tu buena mojada Para que te vayas más fresquito a tu casa Ahorita creo que nos vamos a ir muy frescos a la casa Porque mira Está a punto de bajar Zeus del cielo Hay que admitirlo Un día lindo Un día feliz De despejar un poco la mente Y olvidarnos a veces de cosas Que nos pueden hacer amargarnos un poco en nuestra vida Amargarse jamás La pasamos chévere La pasamos muy chévere Epa, pero ¿para dónde estamos yendo? Es chévere de vez en cuando Hacer cosas que salgan un poco de la rutina Yo botón que veo Botón que presiono Y bueno familia random Con esto nos despedimos Los amamos Adiós Dos horas después Nunca acepten juguetes extraños Esa es la reflexión de hoy Suscribete, comparte Suscribete, comenta Suscribete, comparte Suscribete, comenta Suscribete, comenta Suscribete, comenta ' Gracias por ver el video.